Música El don Francisco Gutiérrez ¿Qué representa la comunidad? Represento a un muchacho joven y trabajador Estamos aquí hoy en pie de lucha y si queremos siempre a jolar que nos reenvíen que vamos a durar 70 años viajando para acá Edgar era un muchacho bueno y trabajador de nosotros ya de la comunidad y esa muerte no se va a quedar así impune estaremos aquí 100% a jolar desde las 6 de la mañana estamos aquí plantados frente aquí a que el pueblo sepa que Edgar era un hombre trabajador y decente Muchas gracias Caso Y en el 18 de abril que sucedió esto También la comunidad de Génimo está en vigilia en vigilia contra que se haga la justicia que tiene que ser necesaria que se haga Yo sé Yo sé que la justicia se va a hacer porque yo sé que la justicia va a jugar su rol y lo va a hacer Nosotros estamos en pie de lucha y no vamos a dejar de parar este pie de lucha hasta que no se haga la justicia y yo sé que la justicia tiene que prevalecer en que se haga Nosotros estamos indignados Voy a decir la comunidad de Génimo está en vigilia en vigilia de que la justicia tome su rol de que se haga De lo contrario nosotros matar en consecuencia llevando esto hasta la última consecuencia aunque es de lucha porque este caso no se va a quedar en funes porque este muchacho era un muchacho joven que tenía 20 años y se le apagó la luz con simple 20 años que tenía de edad Un ser humano está capacitado a durar 70 años La justicia tiene que prevalecer y la justicia debería de darle los años que le faltaban asesinarnos del joven que en una trifulca otro resultó muerto de una estocada a tratar de desapartar a tres personas que tenían una discusión y un problema En el día de hoy se conoció la medida nosotros lo representamos lamentamos de que haya una persona que haya perdido la vida donde el imputado que nosotros representamos no tenía ni la voluntad ni la intención de quitarle la vida a nadie La magistrada por prudencia y por una situación de que se trata de un homicidio y los homicidios hay que tratarlos con delicadeza le impuso tres meses de prisión preventiva a ser cumplido en el CCR Vista al Valle Tiempo suficiente entonces para nosotros prepararnos tanto en su defensa material como para presentar los presupuestos necesarios que demuestren los arraigos correspondientes y entonces optar por tratar de buscar la libertad mediante otras medidas de cohesión a favor del mismo eso se produjo en hora de la tarde y nos sentimos satisfechos por la medida y la forma en que se ha tratado el caso en términos judicial no se trata de un asesinato no se trata de un hecho donde nuestro representado esperó acechó tuvo la alevosía de producir la muerte sino que en esa riña ese joven resultó muerto por una estocada que en el camino vamos a determinar como ocurrieron los hechos y quien le produjo esa estocada es en el camino muchas gracias muchas gracias Gracias.